El presidente Enrique Peña Nieto anunció que se ampliará hasta octubre próximo el decreto para facilitar la repatriación de capitales. Ante este éxito, y para continuar canalizando recursos privados a inversiones productivas, he decidido ampliar la vigencia del decreto hasta octubre de este año. Al encabezar la celebración de los 70 años del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, informó que se han aumentado en 30% las sucursales, esto debido al buen momento que vive el sistema financiero de México. En lo que va de esta administración, el crédito directo de la Banca de Desarrollo ha crecido por encima del 10%, más del doble de su crecimiento promedio durante la administración anterior. Juntas, la Banca Comercial y la Banca de Desarrollo han aumentado significativamente el otorgamiento de créditos en nuestro país. Así, en 2016, el financiamiento al sector privado alcanzó 34.2% del PIB, su mayor nivel en nuestra historia. El primer mandatario afirmó que Banjército es una de las instituciones financieras más sólidas de México, con un índice de capitalización de más de 20%, lo cual está por encima de la banca comercial y con los niveles más bajos de cartera vencida. Agregó que esta institución financiera sirve a más de 250.000 miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México y a cerca de 100.000 militares en situación de retiro y pensionistas, ha aumentado en 30% su número de sucursales. Notimex. Notimex.